Bueno amigos, como ven, ya vine a comprar aquí el gimnasio Wader y miren, me dieron esas dos cajas que son las pesas, yo no sabía que traía eso, pero bueno, es el gimnasio y aparte vine a comprar el Iphone no lo voy a sacar, pero bueno, estoy aquí en el Sam's Club y me mando un refresco ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro vlog estoy aquí, bueno, voy llegando de un lado y quería, básicamente de la calle y quería aquí saludarlos, darles la bienvenida a este vlog y me estoy preparando, me estoy cambiando para irme al gimnasio así, a ver si me da tiempo también de hacerme mi cambio de look ahí está, bueno como sea, sí y bueno, o sea, pasará que me corten el pelo eso es todo amigos ya les he estado grabando unos videos, hace rato les grabé unos videos uno sobre la proteína, porque me estaban preguntando cómo tomar proteína este, si quieres bajar de peso o definir, ¿no? entonces así y así y bueno, también me preguntaron sobre qué vamos a hacer de especial de Día de Muertos Halloween aquí en el canal entonces ya les tengo este ya les subí un adelanto un previo así sobre las tradiciones, básicamente para los que no son de México, ¿verdad? porque aquí en este canal me ve mucha gente que no es de México y todo eso entonces ya les voy a hacer vlogs, estoy regresando a hacerles vlogs, ya saben y bueno, estamos empezando así también transmisiones en vivo, no, bueno, se viene muchísimo contenido para el canal amigos así como ven y bueno, por aquí tenía algo me acabo de quitar este pantalón ah, tenía el micrófono tenía el micrófono por acá bueno, así como lo oyen amigos bueno, continuamos con el vlog y bueno amigos, aquí ya estoy ya ha cambiado hace frío, pero calor al mismo tiempo entonces ya me puse esta bueno amigos, aquí seguimos hay mucho tráfico en las calles hay demasiado tráfico pero bueno, nada para alegrarnos la noche que una rica quesadilla y ya saben, como somos fitness nada más nos vamos a comer el puro relleno bueno amigos, ahora les estoy grabando aquí ay, pero está en vertical bueno ya, no importa ahorita en el editor lo enderezo les comento que estoy aquí grabando y transmitiendo en vivo estoy haciendo una transmisión en vivo editando, no entonces les comento que estoy aquí ya relajándome después de todo el día amigos como hoy es el primer día en el que ya estoy transmitiendo en vivo también con el otro celular entonces he estado haciendo unos ajustes así porque le fui a cambiar la carátula al celular y por eso no andaba transmitiendo porque me da cosa que se raye o algo así, no ya saben hay que cuidar los celulares y los aparatos para que nos duren entonces me daba cosa que se cayera y se rayara o algo así entonces este no lo andaba sacando tanto pero como ya tiene protector así del ultra fuerte ahora sí puede aguantar todo ahora sí puede aguantar todo y bueno nos seguimos viendo en un próximo vlog amigos igual les dejo aquí unas escenas unas fotos que estuve tomando y así para que chequen el día los quiero mucho bye soy Bertín Valdivia suscríbanse háganse miembros del canal para acceder a beneficios y contenido exclusivo como este like donde salgo editando ok amigos bye aquí los dejo con unas imágenes de accesorios para hombre muy divertidas y que me gustaron mucho tengo muchas de esas y por eso se las dejo muy mi estilo me gustaron de que te me gustaron que